La tarde del viernes 16 de junio, la tienda Festos llevó a cabo su desfile de graduaciones 2023 en el interior de Plaza del Valle. Esta pasarela tuvo un rotundo éxito ya que una gran cantidad de personas se dieron cita para apreciar los bellos e innovadores modelos de vestidos para esta temporada de graduaciones escolares. En su intervención, Seidel Zafra, promotora de Festos, invitó a todo el público a visitar su tienda, ubicada en esta plaza comercial, así como sus demás sucursales, donde encontrarán un gran surtido de ropa para damas que gustan de modelos novedosos. Bueno, pues principalmente es acercarnos con la población oaxaqueña y además compartir que somos una empresa oaxaqueña con tendencias y con la moda, pues al último grito por supuesto. Y de esta manera nos acercamos a toda la gente para que conozcan, para que además puedan ver todo lo que pueden encontrar en nuestras distintas sucursales de Festos. Así es que conozcan nuestras sucursales, somos distintas en la ciudad de Oaxaca, una empresa oaxaqueña. También en las redes sociales nos encuentran como Festos Moda para que estén pendientes de promociones de este tipo de eventos y por supuesto más pasarelas, más regalos y sobre todo pues que tengan muchas opciones para esas ocasiones tan especiales que elijan de Festos Moda para lucir pues el mejor vestido, el mejor accesorio, la mejor bolsa y todo lo que pueden encontrar para ese momento tan especial, por supuesto a cargo de Festos Moda. Pues agradecemos a todas las personas que llegan a este tipo de eventos, fue un éxito por supuesto este evento y estaremos acercándonos más a toda la población oaxaqueña para estar en esos momentos tan especiales, por supuesto a cargo de Festos Moda. Por su parte, Samantha Rueda, empresaria de Plaza del Valle, invitó al público en general a visitar este centro comercial, el cual cuenta con una gran variedad de negocios comerciales, de entretenimiento y de venta de alimentos, resaltando que encontrarán un gran surtido de productos en las mejores tiendas y con las mejores marcas. La moda de Festos siempre está a la vanguardia, con colores increíbles y especiales tanto para las graduaciones, novias y todo tipo de fiestas. Sí, invito a todas las mujeres de Oaxaca, van a quedar encantadas con los diseños, los modelos que tenemos en Festos, tanto para jóvenes como para señoras ya de mayor edad. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.